Estando en Nueva York, vengo a la Asamblea General de Naciones Unidas a defender la verdad de Venezuela, a traer la voz de nuestra patria. Hoy, miércoles 26 de septiembre, 1 y 16 minutos, en la misma hora de Nueva York, de Caracas, vengo a recibir también la solidaridad de los gobiernos, del mundo, de los pueblos, a defender la verdad de nuestra patria. Amada patria, querida patria de Bolívar, saludos desde aquí a todo nuestro pueblo. Vengo cargado de emoción, de pasión, de verdades, para que el mundo entero sepa que Venezuela está de pie, muy fuerte. Hoy somos más fuertes que nunca. Estamos de pie, andando el siglo XXI en revolución.